¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa tuyo? ¿Por qué te estás matando? Dios mío Yo con este problema no tengo nada para comer Tengo mucha hambre Dios mío Dios me va a ayudar Señor, denme algo ahí ¿Pero cómo te da algo? ¿Pero cómo te da algo? ¿Puedes trabajar? ¿Pero tú no quieres trabajar? ¿Usted está disfrazado con eso? Tranquilo, no es para nada Tanta gente mala en este mundo Pero nada, vamos para adelante con Dios ¡Oh Dios mío! Dime a ver muchacha Yo aquí que conseguí de la calle No conseguí nada, a mí lo que me maltratan a mí me da como vaina así en verdad ¿Que no te abocaste de nada? A mí lo que me maltratan me empujan allí por poco me de coco ¿Y qué te pasó? Déjame ver el pie No ve, no ve Ay mi madre, pero yo tengo unos huevos allí para seguir buscando la comida ¿Pero tú crees que eso sea el resultado? No, pero si... Si la comida tú vas a buscar con eso está todo bien ¡Wow Dios mío! Pues yo me voy Quédate ahí tranquilo No salgas Para que Dios te acompañe por ahí que lo venda todo ¡Wow Dios mío! Nosotros nos vamos a poner bien con Dios Con Dios nos vamos a poner bien Ay, pero ay Dios mío Qué sol Y yo con mi hermano enfermo y enojo Aparece alguien que yo le vende estos huevos Ay, qué maldito huevo Ay Dios, pero qué frecu Sin disciplina Ay Dios mío Por aquí no hay concha Ey, espera amiguita ¿Me puedes ayudar a vender esos huevos? ¿Y cómo tú me agarras a mí? Tú no conoces qué huevos, muchacha Pero escúchame Yo ni sé cocinar y tú hablándome de huevos ¿Qué huevos? Por él, por favor Mira, muchacha, tú estás loca Ya, pues ya Ay Dios, qué indecente Y entonces Lo que vamos a hacer hoy Porque dime Yo quiero salir Andar allá Eso es lo que tú por... Ya tú sabes No, pues tú sabes que eso está ahí Dime ¿Y entonces? Vámonos una vez por... Claro Ahora mismo Nos vamos a esperar a que venga la amiga amiga Tú sabes Estás tomando aquí Bueno, te disculpen ¿Me pueden ayudar? ¿Y esta tipa ahora? ¿Y eso? No, yo solo ando veniendo esos huevos ¿A cómo son los huevos? No me interesa ¿A cómo son los huevos? No, pero que... A 10 pesos ¿Nosotros no queremos huevos? Es lo que yo voy a hacer Pero déjalo que hable Yo te voy a ayudar con Jalo Yo te voy a dar 300 pesos ¿Qué es lo que tú le vas a dar? 300 pesos le voy a dar ¿Por qué? ¿Qué? Última vez que tú lo hacía andando conmigo a menos ¿Viste? No me hable nada Es que eso no es nada Ya, no me hable nada ¿Está bien? Ok Qué hambre, Dios mío Qué hambre Los huevos a 10 pesos ¿Cómo que son? A 10 ¿A 10? ¿Son a 10 los huevos? Mira, mira, mira ¿Por qué usted te manda esos huevos así? ¿Qué estáis? Yo tengo un hermano que ha decapacitado Y yo lo quiero ayudar Pues yo creo que los huevos se han conchado los huevos Pero tú tenías que preguntarme Que la vuelta se correga Güey Y eso es perlito de abuso ¿Qué es lo que? Es un abuso Pero cuidado si es un marido y mujer, loco No, no va a tener ese problema Es un marido y mujer No, para qué matías a esa madre No, no, pero se está pasando ¿Qué pasa ahí? ¡Dime, dime! ¡Dime! 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 ¿Qué es lo que te pasa? ¿Ele es el paso tuyo? ¿Por qué te está matando? o sea que no pasa tuyo y tú también y así no así no así no es un abuso es un abuso es un abuso cualquier agarre te quita del medio ahí para la gente tú sabes lo que es deja de llorar donde que tu vives donde que tu vives tu vives allí en la esquina bajando allí vamos a llevarte la casa esta gente nada más abusando hay gente buscándose la vida yo la monto no me preocupes espérate ahí que yo vivo aquí que tu vives ok tu primo vive ahí contigo si ve vamos a bajar para la casa vamos a llevarte la casa tranquila no llores ya que tu estas salvas ya tranquila vamos a bajar ¿en cuál es? va vamos a bajar podemos pasar atrás si eso es tu hermano? si su primo no tu primo yo me estoy sanando ya yo estoy casi caminando recuerda que aquí en esta tierra todo se paga y siempre y cuando ustedes quieran seguir echando para adelante no encontrar gente que lo colaboren que lo ayuden nosotros no nos andamos con mucho dinero pero aquí hay una cosita para que ustedes resuelvan con algo tomo no gracias a ustedes por ser seres humanos sobrevivientes un placer y ya ustedes saben cualquier cosa estamos siempre las órdenes gracias encontré ahí por fin no voy a vivir mejor no pero eso vamos a tirar los medicamentos los medicamentos del pie ahí y vamos a comprar algo de comida vamos por el palo